hola amiguetes qué tal estáis bienvenidos a la sección de la vecina hola y estamos indignadas o sea esto ya es vamos a tratar de tomárnoslo con con relax porque realmente es triste es muy triste yo creo que este capítulo de yoli yo te quiero ha sido ya el sumo lo han traspasado esa barrera o sea la barrera de ya de la sobreexposición que va mucho más allá de la imagen que es lo que es lo que explicamos muchas veces no sobre exponer a un menor no solamente implica exponer su imagen en las redes sociales es que es explicar todas sus intimidades a gente que no tiene por qué saberla a millones de desconocidos y bueno pues para ponernos en situación antes de empezar con esto deciros que bueno pues ya sabéis que yoli y su ex pareja el jonathan pues son los padres de la niña mayor y jonathan cuando se separó de yoli decidió que no quería que expusiera más a la niña entonces pues bueno trato de hacérselo entender por todos los medios antes de llegar a entrar en temas de abogados pues al final ella se vio obligada a o bien a hacer las tonterías que hace no porque yo creo que a lo mejor le dijeron no saques la cara de la niña como un resumen de todo y dijo la cara no vale me lo apunto porque al final no tiene otra otra explicación lo del capítulo de hoy o sea dedicar un vídeo entero de intimad 20 minutazos o 20 pico única y exclusivamente a hablar de la niña mayor la cual su exposición está protegida o sea me ha parecido y que encima ya no fuese ni siquiera su madre la que lo hace sino su pareja que ni siquiera es su padre yo ahí veo ya un patinazo ya demasiado porque porque ahí ahí ya están dando pie a algo que no deberías de dar y es que a que el ex de tu pareja te llame la atención lógicamente sabes entonces yo creo que es algo que no se debería de dar porque al final lo que tenga ella con su ex suyo es pero meterte ahí porque al final no le tocas nada a esa niña legalmente no le toca nada entonces ostras no sé yo qué quieres que te diga yo si estuviera con si mi pareja tuviese una criatura me mantendría al margen y más teniendo a su padre porque no tuviera padre pues aún puedes asumir esa responsabilidad pero no siendo mi hija yo sabes tiraría balones fuera o sea intentaría lo mínimo dentro de la convivencia es otra cosa pero en cuanto a decisiones y sabes todas estas cosas yo me mantendría bastante al margen o sea yo me imagino de repente encontrarme un vídeo en el cual ya no sólo mi ex sino su pareja vale con la que lleva un año que lleva un año conviviendo con mi hija vale que se pone a decir intimidades de mi hija y además de una manera para mí muy poco apropiada lo siento es que a ver vamos a hablar los celos a hermanos esto es desde que el mundo es mundo o sea vamos a ver que no estamos descubriendo nada nuevo y hay literatura sobre esto para buscar para informarse o sea el que tenga algún tipo de dudas puede ir como siempre decimos a fuentes pues que tienen cierto reconocimiento hay muchos libros para poder tratar esto para cuando viene un hermano nuevo todo esto entonces ostras hablar de es lo que te comentaba le he puesto el vídeo a mi hermana a ver qué piensas tú me ha dicho que queda tiene esta niña y le digo pues como máximo 5 y se quedaba mirándome como diciendo en serio que está hablando así de una niña de 5 años dice por favor en serio en serio o sea es que a ver que son niños a 5 años es un niño ya que ni siquiera ha sido un vídeo educativo ilustrativo no ha sido un vídeo educativo tío que muchas veces sabes que nos lo tratan de vender así de esa manera no no ha sido eso ha sido un puñetero vídeo en el cual no tenías otra cosa de la que grabar y esto te ha parecido lo suficientemente interesante y ya está ahí te han marcado 20 minutazos hablando de los celos de la niña intimidades cosas íntimas que luego ellos se matan a decir es que esto es normal son sentimientos normales y le dan una cierta normalidad que la utilizan como excusa para poder explicar estas cosas exacto exacto pues que quieres que te diga yo creo que es innecesario totalmente además sabes que esto le va a doler a otras personas dice íbamos a salir a pasear y al final con este tiempo nos hemos quedado en casa yo me los imagino a los dos en plan jo tío y ahora qué hacemos porque íbamos a grabar ahí el paseo hablamos de los celos de valeria tengamos que te los imaginas tía pero no te lo pierdas que están las dos niñas en casa a todo esto que va a pasar ahora las dos niñas están en casa no sé si con otra persona si están con alguien más eso ya no tengo pruebas pero se supone que las dos están ojo es que bien encima hablando de ella estima estando la niña y que yo con mi casa cuando había conversaciones interesantes me amorraba la puerta a ver que escuchaba o sea que hasta con vaso y todo un tiempo de castaña pilonga si esta mujer puede hablar más en sencillo porque es que es es como venga fufufuf refranes ahí venga venga la suelta y que lo veas ahora te digo más se fastidió la marrana lo dirá más adelante se fastidió la marrana y los planes salen como el rosario de la aurora que los tengo apuntados todos pero que aparte los los hace como ella creo que los transforma o sea porque el freestyle es como que hace el principio de uno y el final de otros sabes en plan más vale el pájaro en mano que una sobra le cobija sabes es como pues nada se fastidió la marrana así que nada estamos aquí que voy a ver qué hacemos adentro para adentro para adentro yo también y yo soy bonita y yo también soy pobrecita y pobrecita yo que me verán a mí los oídos y no paro de escucharla llorar a ver antes de nada decir que esto que están explicando la gente no se les ha tirado al cuello en masa porque hayan dicho que la nena está celosa porque si ellos hubiesen hecho yo que sé tú ponte que estás unas historias anunciando el feedback y de repente pues dices bueno y ahora pues os dejo que me voy con valeria que estoy un poquito celosita nadie nadie hubiese dicho nada ni hubiese criticado nada lo que está criticando la gente es que os habéis pegado 20 putos minutazos de vídeo en el que la protagonista principal es la niña mayor o sea y que encima la estáis parece una burla vecina es que está poniendo las voces de la niña y como diciendo si está celosa la otra no 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 pues córtalo y se acaba el vídeo y le dices no 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 porque tú crees que es así y no 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 y cortas pero y él como diciendo tú explica tu historia que yo voy a explicar la mía sabes que hay dos historias y ya que vaya pues con lo mismo que viven están viviendo en la misma casa y hay dos historias vaya no tiene su versión y ojo oye que es que no estamos diciendo que es que en privado ellos no puedan hablar y él no le pueda decir en confianza a su pareja yo creo que tienes a la nena un poquito mimada porque los regalos a ver regalos cada día regalos no no puedes comprar a la niña con o sea me entiendes una conversación de pareja de en privado en privado pero es que esto vecina no ha sido casual esto lo han hablado ellos en plan a tío y de que grabamos ahora si está nublado hablamos del tema de lo de valeria con los celos el plan b o sea ojo o sea que esto no ha sido algo casual en plan no no por eso ella no le corta a él porque ella lo ha consensuado con él vamos a hablar de esto y es lo que más fuerte me parece de todo es que y luego dice actos muy feos pues ya la frase es fea actos al final se está juzgando una niña de cinco años que no gestiona emociones nuevas que quieres que viene una viene una hermana nueva que no es su padre ni su madre los que están en esa casa que su madre y un señor y esa niña lo tiene que gestionar tú crees que esa niña pensaba que iba a tener una una hermana de otro padre pues yo creo que esa niña pensaba a lo mejor o que ya no iba a tener más hermanos o que si acaso volvería a tener otro de su padre su madre porque esa niña con cinco años tiene que entender que tiene una hermana solo de madre un señor que vive en su casa y la señora la niña con cinco años tiene que gestionar todo eso para pues no tener actos feos es que jolines que 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 de esto no se le ponen a una niña tan pequeña porque se le dan tantas responsabilidades y tantas y tantas cosas como si ellos fueran responsables porque le están pidiendo una una madurez a esa niña que ellos no tienen que creer que dos personas que se acaban de conocer como aquel que dice que a los tres meses ella ya estaba embarazada del otro le pueden pedir a una criatura que tenga una madurez que ellos mismos no tienen hola o sea pensamos con un poquito de sabes es que me da muchísima rabia porque dices en ningún caso se le puede pedir ese nivel de madurez a un niño o una niña pero ellos que no son ejemplo precisamente de nada de verdad o sea no sé ya te expliqué mi anécdota que no la voy a explicar pero con y me me entró como un sopor lo pensé dije no no puede ser no te pongas así pero pero de o sea con mi madre de otra persona otra persona que le dijo una cosa y yo me puse pero pero que pensé o sea yo me dije a ver pero como que estoy sintiendo esto yo no pensé jamás que yo sentiría eso existe una hermana y yo no tengo celos de cuando era pequeña así pero ya todo eso se gestiona ya donde ya es la adulta ya nada no es es tu hermana y tu madre pero en ese momento yo sentimos unos unos celos de esa persona hacia vamos si me hubieran valido la verá estampada bueno el tema es lo voy a explicar que ya una compañera de trabajo estando delante llamó a mi madre mami y fue como perdona como llamas tú a mi madre mami o sea y me entró que duró cinco segundos porque hija ver qué pero que te está pasando pero es que fue innato entonces yo ahí entendí todo como una como un niño tan pequeño va a gestionar todo eso es que es imposible si es que te sale te sale de dentro que no lo puedes controlar y en ese momento esa chica lo habéis estampado ver algo siento como ya vas a mi madre mami por favor y era era una tontería que la chica no lo dijo vamos yo creo que se daría cuenta que va aquí van y mucho menos pero te entra un como un juego un poco encima que si no puedes que ya te digo que nada fue nada que pensé hostias dónde vas dónde vas pero no lo piensas te sale luego luego ves como tú misma dijiste a ver pero que está claro pero un niño no lo piensa no puede hacer esa reflexión ahí está un niño no puede decir bueno a ver qué me está pasando venga vamos a gestionar no un niño piensa tengo celos y tengo celos y ojalá hubiera seguido siendo yo sola toda la vida si un niño te hace un drama porque le cortas un bocadillo de pal de molde en triángulos y es un drama y no se lo come como pensáis que va a gestionar que venga a una niña a su casa a quitarle esa a ver esto es de primero de segundo hijo yo sólo tengo uno y me voy a plantar si tú tienes un bebé de un mes o de dos meses que no se entera y tienes una niña de cinco años que tiene ya un poco más de sentido no te pongas a hacerle tonterías a la nena pequeña y la otra que se quede mirando esto es como si le compras una piruleta a una y a la otra no le das vale tú harías eso no pues esto es lo mismo es que de verdad es que das mirada hasta coraje ver estas cosas en serio si en serio es como si tú vas a ver a un recién nacido y tiene un hermano al bebé de dos de una semana dos semanas que le va a sacar que tú la ganoñerías o le hagas hay que guapo sé que vete al grande que se está enterando sabes y haz lo que le tengas que hacer a saber que tampoco vas a dejar al pequeño ahí en la esquina pero al menos controlate cuando estés delante de la niña no digo yo es que de verdad vecina pero si es que vamos a ver estoy cuidando yo al perro de uno te lo juro es que yo ya si yo ya con animales yo ya no sé cómo cómo no caen en eso con con niños tiro con personas si estoy cuidando yo a la perra de unos amigos nuestros y lo vamos a tener todo el mes prácticamente y tienen esos cerillos sabes esos cerillos el mío coño el rey de la casa un bebé encima con le metes ahora a una que encima es súper cariñosa pero cariñosa niveles máximos pues cuando el otro ve que se me acerca a mí y aún con el resto de la casa no permite pero conmigo y claro lo ves así como que a ella no le hace nada pero lo ves lo ven nervioso y tienes que ir pues bueno oye que sí tú eres lo más bonito tú sabes a él sabes lo que te digo aunque estés a la otra guiñándole el ojo a la otra perrita como diciendo ay pobrecito que estoy que estoy haciendo ayer estaba haciendo el caldo vecina y esta vez es aquello que está sacando los la carne de los huesecillos y todo eso y me están mirando los dos y yo venga para los dos hay que guapos a los dos oye que tengo a ver estoy pasando pipa yo en casa con estos dos pero quiero decir tío que ya son cosas normales que ya ves que no puedes estar en plan la cosa al nuevo que llega sabe la cosa más guapa la cosa más bonita la cosa tío entiende que el otro se puede poner celoso y lo que yo me flipa es la manera en que la imitan todo el tiempo es muy faltón eso hostia que fuerte bueno o sea que da tenemos por favor y ahora yo quiero hacer una reflexión de lo del coche vecina porque me ha parecido muy fuerte o sea como en la cosa o sea que tú coges aparcas el coche con con techo de cristal en toda la solanera vale y en lugar de estar uno de los dos atrás vale vigilando lo que hace la niña pequeña que por algo la vecina ha insistido durante vídeos y vídeos en que hombre si vas de viaje si vas a cualquier sitio si estás en el coche en definitiva hombre pues mejor estar detrás por si acaso pasa cualquier cosa por ejemplo por cosas como estas vale entonces resulta que le está dando toda la solanera a la niña vale que podría haber dado una insolación que sabes que no es la primera vez que pasa esto con niños cuando están encerrados en los coches vale resulta que la niña empieza a llorar porque se empieza y en lugar de fijarse él en lo que pasa lo que no pasa le hace responsable a la hermana porque es la que está sentada ahí sabe lo que te digo o sea pero porque claro porque si no él se tiene que levantar dar la vuelta al coche y entrar por la otra puerta básicamente que fuerte o sea esa niña que tiene cinco o seis años no es responsable absolutamente de nada no tiene por qué estar al cuidado de su hermana no tiene por qué estar al cuidado el que tiene que estar pendiente eres tú y coger bajarte el coche echarle un vistazo a la nena y ver qué es lo que le pasa y te hubiera dado cuenta que la niña porque como él dice es que es heavy ya dice estaba sudando toda roja y hasta con escupa por la boca que la niña se negó a poner el chupete se tuvo que levantar y vio que la niña estaba sudando como un pollo si la otra vez con el chupete lo mismo se atraganta vete tú a saber es que es que hay veces que tela 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 que no una niña de cinco años no es responsable de un después puedes decir en un momento fulanita acércame eso que estoy un momento aquí o tráeme esto pero por ejemplo un ejemplo dejar a la niña en el combiado en el cambiador y decirle espérate aquí aguanta tu hermana que tengo que ir a buscar no sé qué que se me ha olvidado no tiene que hacer cosas a digamos acordes a la edad que tiene que se te olviden hasta allí te si te puedes coger las toallitas las que las tengo en el sofá vale la niña puede ir y cogerla claro es que es como que la niña no valora como que es culpa de la niña la niña valora lo que le dan si le dan cinco regalos abre uno luego abre otro luego si le hubieran dado uno pues abriría uno y no pediría más claro si tú le das cinco 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 un día le dices le das tres posteridad te dirá faltan dos sabes es como o sea una cosa que en principio según lo que han hablado ellos ella no ha hecho bien que era darle regalos cuando llega es como es la niña que no lo valora sabes o sea no al fin es que no va así no lo valora no lo valora porque no se lo han hecho valorar de la madre también es que es que va por ahí es como ves como no lo haces sabes al final no sé cuánto tiempo haya llevado sola pero está muy bien entrar en una casa y decir lo que está bien y lo que está mal sabes si es más y juzgar cuando tú llegas es como el padre que llega a lo mejor se va a las siete de la mañana y llega a las nueve de la noche y llega dice aquí que ha pasado pues aquí ha pasado que llevo yo con mis hijos todas estas horas si quieres cambiarlo te quedas tú y ya vendría a las nueve exacto de la noche o sea tú fíjate que esto es algo que yo creo que ya no no iba a contar o no iba a entrar y él dice lo voy a contar que total no pasa nada la frase le ha apuntado lo voy a contar coma si no pasa nada si no pasa nada o sea que estoy diciendo qué problema hay si no pasa nada como diciendo hay que reconocer y claro es eso o sea tú acabas de llegar nuevo y cada uno lo trata de hacer lo mejor posible es verdad que tú como pareja lo que decimos no por privado pues puedes decirle ostras que a lo mejor le estás regalando demasiadas cosas que mira que luego tal pero es que es el hecho de hacer público todo esto dejando en evidencia también pues eso la maternidad como ella lo ha llevado o no la ha llevado pues a lo mejor mira tanto o sea quiero decir es traumático para para un hijo una separación de sus padres pero para la propia persona también es traumática una separación entonces oye que tu hija pase 15 días hostia vecina yo yo se me haría duro es separarme 15 días de mis hijos aunque luego sé que los voy a tener otros otros 15 sabes pero se me haría difícil no poder estar todos los días con mis hijos entonces cómo sé yo que no iba a pecar de lo mismo que ella y al final ella será como será pero ella ha estado está sola donde vive ya no tienen familia es duro también que tu única hija se vaya 15 días vuelva a los otros no sé si durante el año se tienen 15 y 15 pero ostras ya es lo que hablamos siempre no el tema de jugar a las madres vale sí pues bueno es o sea que que no lo o sea no sé ya otra cosa es lo que ella haga de puertas para afuera pero de puertas para adentro pues me imagino que la habrá intentado gestionar lo mejor posible yo no voy a decir si está bien o mal que le compré regalos no le compré regalos lo que sí que le diré que está mal que exponga a su hija de esta manera que lo exponga que le compré regalos no bueno yo no lo haría pero bueno si lo hace es que esto pero bueno tampoco lo sabe gestionar y la niña por lo llevaba bien yo que sé tampoco me parece bien lo que propone él que lo proponga luego en el vídeo que es decirle portate bien toda la semana y al final tendrás una recompensa esa conversación por privado por favor no aquí delante de todo el mundo porque claro luego se enfadan vecina porque la gente comenta acerca de esto y mira lo que estáis haciendo lo que estáis haciendo es que convirtiendo esto en un reality tú te crees que es que es justo que ahora toda la gente esté comentando si valeria es una niña malcriada o no si si es que es caprichosa o no si es que es demasiado celosa o no sabes y no me refiero a comentar debatir como por ejemplo estamos haciendo nosotras aquí sabes sino comentarios de los que ya sabemos o vaya una niña más sabes sí o ya focalizar es que al final también la perjudica a ella como madre porque al final la yo la lectura que hago es menos mal que apareció él y puso las cosas un poquito en orden que es que en cada casa es un lado y nos lo estamos contando a nuestro por eso por eso no lo partimos y no lo pueden ver y al final compartimos por nuestra vida y está claro que lo que te digo que esto lo ha venido bien a mucha gente para que vean y a mí y a mí y a mí y qué nivel es el nivel de la línea y legisla y pobrecita que me queda muerta mira el giro que le han dado mira el giro dramático que le han dado primero ponía música de chun 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 ¿sabes? en plan conflicto y luego ya como familia feliz lo hemos solventado el problema contarnos cómo lo lleváis vosotros quien quiera tener otro hijo y quiera tratar el tema de celos que vaya en timad en vez de ir a a otros perfiles no de pediatras psicólogos enfermeros y tal no vamos a con la de libros con la de bibliografía que hay para tratar este tema y vamos a ir a ver el vídeo en timad es fuerte escucha voy a meterme un momento en el en el perfil del jorge por lo del post este que ha escrito no dice tú te quiero respecto al vídeo de hoy ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos sé perfectamente lo que he dicho y ha sido siempre desde el respeto y nunca menospreciando a nadie es un vídeo donde contamos una situación que se vive en todas las casas con hermanos punto de ahí a todo lo que se está diciendo después ya os digo que es rotundamente falso pero a algunos os viene muy bien todo esto para soltar vuestra frustración e ira haciéndonos llegar todo tipo de insultos y amenazas para subiros al carro y adoptar el papel de víctimas cuando realmente sois verdugos que equivocados que estáis cuando pueda hablar lo haré y callaré muchas bocas estoy seguro ahora a disfrutar de mi familia que somos 4 bueno yo creo que esto ha sido un una declaración de intenciones no yo lo que no entiendo muy bien lo de para subiros al carro quien se sube al carro los heiles es que no puede estar hablando de los haters porque un hater no puede subirse al carro de nada hay que qué carro se va a subir un hater sabes lo que te digo o sea esto tiene que ser que yo lo que he pensado que iba por el jonathan porque es que a ver otra cosa un hater no se quiere subir al carro un hater porque va a adoptar el papel de víctima evidentemente está hablando está hablando de alguien aparte habla de insultos y amenazas yo creo que haya mezclado todo ha mezclado lo que le puede estar diciendo el hate con lo que un montón de mensajes exacto pero ya te digo lo de subiros al carro y adoptar el papel de víctimas cuando realmente sois verdugos yo creo que eso va por alguien en concreto y no sé y espero espero no me extrañaría nada lo que va a ver aquí aquí estoy hablando ya de mi opinión o sea quiero decir que no esto no es nada que yo sepa ni nada pero yo pienso que puede ser a lo mejor por por jonathan porque a lo mejor le haya sentado mal el vídeo puede ser hombre yo creo que mal así que la ha ido de sentar y ha tenido un momento de crisis o algo porque hoy tenía una entrevista y al final ha suspendido o sea que algo algo que es mucha casualidad le puede haber pasado algo pero en principio está suspendida la entrevista así que bueno veremos a ver qué decía que iba a explicar el por qué veremos a ver si llegamos a leerlo o no pero pero bueno me imagino que nos plato de buen gusto pero aquí aparte de la crianza y tal que esto cada uno en su casa hace lo que quiere aquí simplemente yo creo que que la gente que se le ha tirado al cuello se ha tirado por un tema de intimidad de la menor y más cuando se sabe del padre de la criatura no quiere que se hable de ella ni que se las ponga ni que se hable ni nada entonces bueno y también lo que se le ha criticado a él es que justo él hable de la niña porque vale que hable la madre pero es que encima hable él y hablando pues de la manera no de poner en el post como con respeto ni 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 todo el rato remedando o sea imitando a la niña todo el rato es que no no ha sido una forma porque no ha sido de la niña dice que tal y que cual o sea no ha dicho haciendo de niña o sea de de imitándola que no tienen que no tienen excusa vamos a ver que si ellos al final hubiesen ido a dar una vuelta al parque y estando en el parque hubieran dicho hay que ver que valeria parece que está celosilla últimamente que tal pues ya está es que se hubiera quedado en una anécdota sabes lo que te digo pero que se han tirado un puñetero vídeo entero hablando de una niña que además está protegida coño sabe lo que te digo que es que no que es que y encima es como que joder yo espero que esto no lo digan por jonathan porque si lo dice por jonathan es que tú fíjate esto no no puede no puede hablar de los hate porque de los haters porque dice ni los buenos son tan buenos ni los malos son tan malos si va por él me parece me parecería mucho más fuerte todavía porque es como que o sea encima que el hombre está aguantando lo que está aguantando encima que podría ir a juicio perfectamente o sea encima se le trata a él como verdugo porque aquí lo han dicho realmente sois verdugos verdugos en serio que intentan transformar el lucro que están teniendo con la intimidad a costa debe de explicar la intimidad a una niña te lo venden como diciendo madre mía estamos aquí haciendo una labor social porque ya podéis tener todos el segundo porque os hemos dado los tips para que podáis gestionar los celos del mayor o la mayor sí 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 es que encima como como si fuera vamos la obra social de la caixa que tienen a ir como caixa que eso no se pagaré con las entradas y que es la obra social hombre por favor es que es que es que tela este tiene 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 tela el asunto vecina tiene tela el asunto que la yoli si le dan un cigarrito se lo fuma y de la risa también se lo fuma estaba un cigarrito y un whisky hace así como en las películas y hace venga de so much go yo go on sabes o sea fuerte el asunto muy fuerte pero si llega a estar en su lugar me hubiera apetecido fumar un cigarro ya no es ni rabia ni o sea es tristeza de verdad o sea el hecho de que como como se da la vuelta a la tortilla no hay unas personas que consciente o inconscientemente están no mostrando su vida y sus intimidades porque lo hemos dicho muchas veces si fuese únicamente su vida y sus intimidades hay más personas que lo hacen o sea es tu vida eres adulto puedes mostrar lo que te dé la gana o sea aquí no se está cuestionando esto se está cuestionando que hay menores de por medio entonces en qué momento se da la vuelta a la tortilla y esto que ellos están haciendo que a mí me parece aberrante queda como un acto altruista de mirar los secretos de crianza que voy a compartir con vosotros sabes y a la persona que dice oye oye perdona disculpa acabas de hacer un vídeo sobre mi hija tú que no eres nadie con perdón sabes o sea y en quien y esa persona que lo dice o esa persona que que alza la voz y dice oye a mí esto no me parece normal no me parece bien es verdugo es se hace la víctima sabes es un un victimista no es tan bueno sabes y hater y odio y pan y pum y pa o sea en qué momento todo esto vecina se ha dado la vuelta a la tortilla y es al revés de la realidad en qué momento fíjate como saben vecina han pixelado las fotografías que hay colgadas en la nevera porque las han pixelado porque sale la niña porque sabe que no pueden sacar las imágenes si sabe que no pueden sacar las imágenes porque narices lo explica es una doble moral es una doble moral pixelan pero también hubieran tenido que poner un pi durante todo el durante todo el vídeo durante todo el vídeo para lo que estaba y que no lo hacen por moral tampoco lo hacen por cubrirse las espaldas porque por no verse en problemas de sabes claro porque es lo que hablamos que no hay una ley que se aplique en la que sea tajante donde se diga que no sea que los menores no se exponen porque en la tele tapan la cara de los niños si esto lo hemos hablado muchas veces el hijo de anna obregón el hijo de isabel pantoja estos niños salían sin pixelar al principio los tuvieron que pixelar y les ponían hoy en día los periodistas no 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 o sea no trabajan cuando hay niños delante en fin amiguetes oye hasta aquí hasta aquí el vídeo de hoy dejarnos en los comentarios a ver qué opináis acerca de este tema y nada oye pues si os ha gustado darle like compartir suscribiros al canal activa la campanita de notificación en la opción de todas y desde aquí pues oye os mandamos un abrazo muy fuerte un beso enorme y nos vemos en el próximo vídeo a ver dios